El libro del profeta Jeremías Se acercan los días, dice el Señor, en que cumpliré la promesa que hice a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquella hora, yo haré nacer del tronco de David, un vástago santo que ejercerá la justicia y el derecho en la tierra. Entonces Judá estará a salvo, Jerusalén estará segura y la llamarán, el Señor es nuestra justicia. A ti, Señor, levanto mi alma. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. A ti, Señor, levanto mi alma. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores, hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. A ti, Señor, levanto mi alma. Las sendas del Señor son misericordia y lealtad para los que guardan su alianza y sus mandatos. El Señor se confía con sus fieles y les da a conocer su alianza. A ti, Señor, levanto mi alma. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, que el Señor os colme y os haga rebosar de amor mutuo y de amor a todos, lo mismo que nosotros os amamos. Y que así os fortalezca internamente, para que cuando Jesús, nuestro Señor, vuelva acompañado de todos sus santos, os presentéis santos e irreprensibles ante Dios nuestro Padre. En fin, hermanos, por Cristo Jesús os rogamos y exhortamos. Habéis aprendido de nosotros cómo proceder para agradar a Dios, pues proceded así y seguid adelante. Ya conocéis las instrucciones que os dimos, en nombre del Señor Jesús. Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, enloquecidas por el estruendo del mar y el oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues los astros se tambalearán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y majestad. Cuando empiece a suceder esto, levántense, alcen la cabeza, se acerca a su liberación. Tengan cuidado, no se les embote la mente con el vicio, la bebida y los agobios de la vida, y se les eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre despiertos, pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está por venir y mantenerse en pie ante el Hijo del Hombre. Gracias. 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 Gracias.